Oh, Señor, todos los días, le damos gracias por el tambor. Por nuestro talento, por tu bendición, ahora te alabamos con el tambor. Lava las manos, prepara el tambor, que los cueros van a sonar. Tendremos una rumba, el poderoso nos ayudará, aña pa' mi tambor. Aña pa' mi tambor, aña pa' mi tambor, aña pa' mi tambor. Ya empezaron los rumberos, que con sus manos encendieron el pueblo. Que el repique bonito y sincero, sabor, sabor para el pueblo. No olvides que en la rumba yo llegué y me trajo primero, cantando y sabroso para mi pueblo. Te lo dije, que lo que traía era distinto y diferente. Mi tambor ya declaró, mi tambor. El tambor ya declaró, mi tambor. Pa' mi tambor, pa' mi tambor. Mi tambor. Que pique bonito y sereno. Mi tambor. Que rico y que bueno. Mi tambor. El cuero ya se expresó. Mi tambor. Dale cagas, termino. Mi tambor. Aña pa' mi tambor. Aña pa' mi tambor.